No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar, en mi almohada no te dejo de pensar. El espectáculo que tenemos es el día domingo 15, un espectáculo que es a las 11 de la mañana en El Celar, Casa Rómulo Gallegos, Altamira. Es un espectáculo que se llama El amor como excusa. El amor como excusa porque el amor no tiene fecha de vencimiento, como no tiene fecha de vencimiento los boleros tampoco. Pues alguien me dijo que los boleros eran como para la gente adulta. Bueno, pues claro, lógicamente. La gente cuando tiene cierta edad, cuando se da cuenta que se enamoró, se volvió a enamorar o se deprimió. Entonces aquel cuento, cuando uno está muchacho no le pega mucho esas cosas, pero ya cuando tiene cierta edad le pega más, te pega más. Entonces qué sabroso despecharse con un bolero o qué sabroso enamorarse con un bolero. Se sirve para las dos cosas, ¿no? Yo quise invitar a cinco cantantes maravillosas, de las cuales una es Nancy Toro, conocida por todos. Nancy Toro es una de las exponentes, de las voces más bellas de Venezuela. Eso sin discusión. Bueno, aparte de Nancy está Ira Su y Alejandra González, que son dos chicas más jóvenes, si se quiere. Ellas están lanzando su primer disco, en el cual yo tengo que ver los discos como productor. Y dos cantantes más, una se llama Andrea Arca y la otra Marisabel Acero, que son alumnas mías, pero yo soy maestro de canto. La playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuide que no una ufra... Los músicos que nos van a acompañar, ¿no? Está en el piano nada más y nada menos que el maestro Leonel Ruiz. En la guitarra está el señor Román Otero. En la bati-percusión está el señor Eilter González. Y en el bajo está Rodner Medina. Son cuatro musicazos venezolanos que... En el que es un privilegio trabajar con ellos, hacer este concierto, pero aparte es que nosotros trabajamos a nivel de producción disquera también, ¿no? Somos muy buenos amigos. El bolero se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón. Por ti la puerta se cerró detrás de ti. Y así detrás de ti... Siempre va a estar en boca el bolero. El bolero, la verdad que yo creo que como el jazz, no va a pasar de moda. Fíjate, desapareció Sinatra, se fue a este plano, pero viene Michael Bublé y graba los mismos temas 40 años después y están sonando los mismos temas. Porque es difícil, ese tipo de música es difícil que se extinga. Y el bolero es lo mismo, porque el bolero es como el jazz de los latinoamericanos. Son estándar que nunca van a morir, que la gente va a crecer y las va a cantar igualito. Estamos cantando canciones de cerradas, estamos cantando canciones de manzanero, porque manzanero nos puede faltar en una historia de boleros de balada. Es imposible que uno esté. El espectáculo tiene dos modalidades. Tiene una entrada VIP que cuesta 2.000 bolívares y la entrada general que cuesta 1.000 bolívares. Hay 360 puestos, y como te dije, dura dos horas. Exactando un poco el romance, definitivamente el amor como excusa. Me importas tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y me importas tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Y solamente tú, y solamente tú, y nadie más que tú. Gracias.